Lo que si podemos acompañar con un palmito, venga Te quiero, ya no te quiero, que no tiene remedio ni desconsuelo, que no tiene remedio ni desconsuelo Así es la vida, compartimos caricias, besos y sueños, pero todo se olvida en cualquier momento A la luz, a la luz, lo prometimos A la luz, a la luz, nos prometimos A la luz de la luna nos prometimos Nos prometimos con palabras de la idea que siempre di Con palabras de la idea que siempre di Así es la vida, compartimos caristía Versos y sueños, pero todo se olvida en cualquier momento Me cansé de aguantarte, tanto desprestio Tanto desprestio, me cansé de aguantarte Tanto desprestio, me cansé de aguantarte Tanto desprestio Tanto desprestio, dejaste de quererme Dejaste de quererme, dejaste de quererme Dejaste de quererme, dejaste de quererme Así es la vida, compartimos caristía Desprestio y sueño, pero todo se olvida en cualquier momento La ilusión que tenía De estar contigo De estar contigo La ilusión que tenía De estar contigo La ilusión que tenía De estar contigo De estar contigo O en una fantasía O en una fantasía Que se me ha ido O en una fantasía Que se me ha ido Así es la vida, compartimos caristía Besos y sueños, pero todo se olvida en cualquier momento ¡Gracias!